Y vamos a iniciar con las cumbias de Puebla para mi banda de Toluca Hoy lanzando compañeros en todos los temas que andamos presentando Andamos colocando fuerte todo Puebla, Tlaxcala y toda la región, sí señor Aquí de la zona de Toluca Vamos a bailar, esto se llama Maricárselo a los amores imposibles Esto se llama ¿Sabes mi amor? Mi amor ya no me busques Tú te fuiste de mi lado Ya lo muestro Antes te rogaba No me busques más Te buscaba hasta debajo de las piedras Ahora los papeles cambiaron Ya no Yo no he encontrado tu querer Llego nuevo El grupo gitana Bójale sabor Así bonito Y que comienza la historia Del famoso Roja, 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 roja Que venga Que venga el sabor Ahora Ahora Sabroso Sabroso Desaño cotizada Dani Blanco Para Somorpo Para Compita y Joss Para la vida contigo Sí, le voy Sabroso Sabroso Venga con la voz de puto Venga con la voz de puto Que esto no puede ser Así sí salió Aquí va el club Venga con la voz de puto Venga con la voz de puto Venga con la voz de puto Eso no, mi amor Escúchala Labrón Que encontré otro querer No, mi amor El orgullo de la esperanza Dentro San José del Rincón El famoso 10 Luisito El famoso Donas Sanadrecito Niños rebeldes Bonga el loco Chavitos que 59 Caetos Domínguez Palma Locos Club Daire Lleve contigo Bomellones Paradigas y Áviles El famoso Chabelote El famoso Chino El famoso grito soñador El niño que baila bonito El famoso lado Lleve contigo Y aquí comienza La historia del amor Dedícasela A esa mujer que te ha hecho sufrir A esa mujer que te ha hecho llorar Ahora se cambian los papeles Te busca Te ama Pero tuya no Si Suéltala 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 Donamos de los bravos El grupo Quintana Sé que estás arrepentida Pero tú no hiciste sufrir Ya saliste de mi vida Y ya no eres Y ya no eres La razón de mi vida Mi hermosa Yerciel La rompecorazones De Toluca El famoso donas Siempre contigo Donas y amalleros Upa Upa Los grados del sabor Alex Manuel El coñato famoso Enrique Cielo Cielo Van los peluchos locos Ville Chivo San Felipe Tremiluapa La Pachona Loca Valle Gaviositos Nos vemos el 22 de diciembre Solante Camp Y nada más Van canta el famoso Los junior pirata Todo confirmado El copita y yo Allá nos vamos el copita Esa no No me abuses Vome Estroye Aquí vemos que antes El famoso Popeye Vanolim Mauricio 80 Tony Carolina Las garras BTP Los vaguitos Vena 16 Marache Petón de Gallo Vaya cabecitos Llegó Inalcanzable Vengo México Yusa Sabor No me busques Vome Llores Esa No No me llaves Los morritos De la 52 Voto Luca No me busques Vida mía No me busques No me llores Corazón La famosa morrita Su amor El flores La pequeña clave El famoso bolillo Viene contigo No me busques No me llores No me llores Corazón Sabroso 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 Oye que sabor Oye que sabor Marífico Mayor Falso en el concepto Marífico 100% mancana Villa Chivo Esa no Esa no Y si quieres Ya caliza El famoso spin En ese ángel Música solidaria Contigo Aquí donde sea Vuelve Sal 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 Vimos Valles El cachorro El Internacional El Internacional El Internacional Sonido Manhattan